Hola, básicamente queremos presentarle al alcalde nuestro proyecto como cooperativa de manejo integral de residuos. Presentarle el proyecto que se está llevando a cabo junto con el SIAP, con gestión ambiental, que hasta ahora se ha dejado en un marco de proyecto piloto, queremos que se proyecte a un proyecto ya de envergadura municipal. Pero para eso requerimos que el municipio invierta en infraestructura para que más camiones se puedan segregar. Y así reducir inmediatamente la cantidad de residuos que se están enterrando al relleno. Generamos empleo digno, generamos disminución en el impacto ambiental porque se entierra menos y al mismo tiempo estás fomentando la economía porque todo eso ingresa a cadenas de valor como productos de reutilización, materias primas nuevas. Claro. Oye, sería entonces el trabajo también en el relleno sanitario, ¿verdad? ¿Ahorita creen que se le está dando un correcto uso? ¿Se está reciclando? ¿Qué se está enterrando aquí? ¿Hay algún problema? Lo más factible sería hacerlos dentro del relleno sanitario. De hecho, el título de concesión de pasa que se le dio en el año 2000 establece en una cláusula contractual, en el mismo título de concesión, que la empresa se compromete a construir un área para la segregación. Esa área se construyó, pero a los 7, 8 meses se deshizo. Entonces, desde el año 2001 hasta el 2015 la empresa no ha cumplido su título sabiendo que ahí dicen su título de concesión que debe haber un área de separación ahí dentro. Perfecto.